Se viene la temporada de la fruta más rica, según algunos. Se trata de la frutilla y es que comenzó la cosecha, en este caso, en Garupá. En la chacra de Marcelo Ozaki nosotros estuvimos ahí y te traemos todas las novedades de esta, la reina del invierno. Empezamos a plantar obviamente en el piso hace, calculo, 15 años atrás, 20 años atrás. Empezamos a hacer algo de frutilla. Y bueno, ahí fuimos innovando, viendo, copiando, hace 6 años atrás, 5 años atrás, yendo hacia el tema semi-hidropónico. Debemos tener hoy, en este momento, va a haber 30.000 plantas, sí, más o menos. Un buen promedio sería 400, 500 gramos para lo que es la variedad San Andrea, que es una variedad que es la que tenemos hoy en la bolsa. Después, en el piso por ahí podés llegar a otro un poquito más alto, pero con otro tipo de variedades. La cosecha es, la haces caminando, no tenés que estar agachado, digamos que eso para uno, para la gente, que nosotros somos los que trabajamos acá, es muy positivo. Después la inocuidad del producto, un producto que no toca el piso. Acá hay bolsas de 3 años, bolsa de 5, y lo seguimos haciendo. Esto vos agarrás, sacás la bandeja y lo comés. No tenés ni que lavar, porque hay una cadena de supermercados conocida acá de Posada, muy conocida por nosotros. Ellos son mis principales clientes. Lo que vos estás viendo ahora, se cosecha ahora, a la tarde se entrega en el depósito del supermercado, y mañana vos voy a la tardecita, ya está en Góndola. ¡Gracias!